La acidez o la alcalinidad en una gráfica del 0 al 14, el 7 es el neutro, el 0 es ácido, lo más ácido posible, el 14 es lo alcalino y el 7 en el medio es el neutro, ¿ok? Eso es el pH. El pH de la sangre varía de 7.35 a 7.40 y hay muy poquita variación para la sangre, la sangre no puede variarse mucho más de ese pH, ¿ok? Si la sangre empieza a bajar 7.33, 7.30, 7.22, esa persona entraría en coma y moriría de alcalinosis. Si la sangre por lo contrario empieza a subir 7.42, 7.44, esa persona entraría muy pronto, en un pequeño margen, entraría en coma nuevamente y moriría de acidosis, ¿ok? Entonces, el pH de la sangre está entre 7.35 o 7.35 y 7.40, ¿ok? El pH celular de la célula es ligeramente ácido, pero esto es el pH natural, el pH, digamos, saludable de la célula es de 6.5, 6.5, ¿ok? Una célula sana tiene un pH en sí de 6.5, ¿ok? Bien. El pH idóneo para que el cáncer se propague es de 5.5. Si nuestro estilo de vida está compuesto a base de una ruptura continua de las leyes de salud que estamos presentando en el mensaje ProSalud, el pH celular comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y el cáncer se propaga libremente en un pH de 5.5, 5.5, ¿ok? Ahora vemos que el pH de una bebida de cola es de 2.6. Una bebida de cola tiene un pH de 2.6 y les voy a decir exactamente ahora qué ocurre cuando nosotros cogemos una bebida de cola y la bebemos. Automáticamente el pH de la sangre reacciona y empieza a bajar. 7,33, 7,31, 7,30, ¿ok? Está bajando, bajando, bajando. El cuerpo está en crisis. Cuando el cuerpo está en crisis tiene que sobrevivir, tiene que tratar de hacer algo para sobrevivir, entonces tiene que soltar algo, tiene que hacer algo para regresar la sangre a su nivel normal. ¿Qué hace? Suelta el ingrediente conocido como el más alcalinizante en el cuerpo. ¿Saben qué elemento en el cuerpo alcaliniza la sangre? El calcio. ¿Y de dónde saca el cuerpo el calcio? De los huesos. Entonces la sangre está bajando, 7.33, 7.32, 7.31, está en crisis, el cuerpo suelta calcio. Y la sangre, 7.33, 7.34, 7.35. Estamos fuera de peligro, no vamos a entrar en coma. Ahora, ¿dónde ha ido ese calcio? ¿Dónde ha ido ese calcio? Ese calcio ha salido de los huesos para ser utilizado por el cuerpo en una situación de emergencia que no tendría que nunca haber sido usado si no hubiéramos comenzado bebiendo esa cola. Y ahora tenemos lo que se llama un residuo, ha sido utilizado por la célula como combustible y tenemos un residuo de calcio. ¿Y dónde va ese calcio? Ese residuo de calcio. ¿Ustedes han escuchado de los cálculos de la vesícula o los cálculos del riñón? Posiblemente usted sepa que todos esos cálculos no son más que cristales de calcio. Son cristales de calcio. Esos cristales, cuando usted tiene cálculos en el riñón, cálculos en la vesícula. Lo que usted tiene es calcio que ha salido de sus huesos, que está descalcificando sus huesos, todo por el hecho de que usted está tendiendo a llevar a su sangre a un sistema no saludable, un sistema bien ácido, y su sangre y su cuerpo, a la hora de tratar de sobrevivir, está tratando de tomar medidas drásticas para mantenerle a usted con vida. Cuando estaba comentando con un amigo el otro día que la palabra apéndiz fue dada a este órgano encontrado en el colon, porque no se sabía, se desconocía el uso o cuál era la función del apéndiz. En el día en que vivimos prácticamente la mitad de los órganos se podrían llamar apéndices, porque cuando tenemos vesícula, tenemos un cálculo en la vesícula, ¿cuál es la solución que en estos días se está dando para el cálculo de vesícula? Se saca la vesícula, totalmente, total, no se usa para mucho, no se usa para mucho. ¿Saben quién está sufriendo cuando la vesícula está sacada? El páncreas. El páncreas está trabajando y de repente trata de ir a buscar a su amigo o a su amiga la vesícula y la vesícula no está ahí ya para ayudarle. ¿Todo por qué? Porque tenía cálculos en la vesícula. ¿Y cómo han salido esos cálculos? Como una reacción del cuerpo a la acidez que nuestro estilo de vida nos está llevando.